No basta cambiar a gerentes o subgerentes, necesitamos cambiar los equipos para hacer un gobierno más operativo, fue lo que mencionó el gobernador regional de Cajamarca, Porfirio Medina. Creo que iniciamos con una carga bastante alta, estamos ajustando aquí todos los equipos técnicos para no tener contratiempos en el camino y poder terminar en mejores condiciones. Hay necesidad de hacer ajustes en el equipo técnico y eso es lo que estamos haciendo, un conjunto de ajustes para poder tener resultados más óptimos este 2017. Además de detallar importantes avances, sobre todo en la ejecución de proyectos pese a los recortes presupuestales. Nosotros nos dieron 60 millones de soles y hemos gastado dos veces de lo que nos dieron inicialmente, o sea, estamos hablando de 150. Lo que pasa, la diferencia está en que en el camino fuimos consiguiendo a través de gestión algún recurso adicional. Por ejemplo, el caso del hospital de San Ignacio, los 40 millones fue al último, el último mes del año pasado, de tal manera que eso es imposible ejecutarlo. Y así como eso, vinieron otros proyectos. Estos cambios son fundamentales para consolidar equipos de trabajo más eficientes y alcanzar los objetivos y metas planteados para este año. También hay cambios. Por ejemplo, Agricultura va a tener un sistema, una cartera de inversión muy fuerte y ahí sí hay cambios. Estamos hablando no solamente del tema del director, sino administración, tiene que ver el tema de sus operaciones, o sea, un conjunto de componentes. Eso también estamos haciendo, por ejemplo, en el caso de la GRI, hay un nuevo gerente, pero además de eso, nuevos subgerentes, además de eso, nueva contratación de personal en estudios, se tiene que contratar ingenieros con mayor experiencia. Estamos viendo eso de tal manera que va a haber un movimiento bastante fuerte, porque de nada sirve solamente cambiar el gerente o el director cuando el equipo es el mismo. De tal manera que acá se necesita articular un equipo más fuerte, más potente, para que podamos solucionar los temas administrativos, burocráticos y hacer un gobierno mucho más operativo del que tenemos.